9 y 3 minutos de la mañana en Caracas. En minutos podría comenzar la audiencia final del juicio contra el líder opositor venezolano Leopoldo López. Hoy podría conocerse la decisión de la jueza que lleva el caso del político preso en la cárcel de Ramo Verde señalado por su presunta responsabilidad en los hechos violentos durante las protestas antigubernamentales de febrero de 2014. Y a horas de darse la sentencia, NTN24 ingresó a la residencia de López. Su familia no pierde la esperanza de verlo en libertad. Nuevamente vamos a saludar, a establecer contacto con Daniela Zambrano, nuestra periodista en Caracas, quien se encuentra en el Palacio de Justicia, como lo decíamos, a la espera de que inicie la audiencia. Buenos días, Daniela. Ya llegaron las partes. Nos informaba antes que había retraso. Hola, Laura Cabrensí. Muy buenos días. Ya está acá, en los alrededores del Palacio de Justicia, la defensa del dirigente opositor Leopoldo López, el abogado Juan Carlos Gutiérrez. Sin embargo, no se ha dado inicio esta audiencia. También pudimos conocer de su parte que ya el dirigente opositor Leopoldo López también se encuentra en el Palacio de Justicia, pero como lo decíamos más temprano, la audiencia estaba convocada para las 9 de la mañana hora local, ya son las 9 y 4 minutos, por lo que se espera que se extiende. El abogado nos comentaba que incluso él calculaba que podría ser sobre las 11 de la mañana hora local. Él quiso ingresar primero a la Basílica Santa Teresa, que se encuentra acá, precisamente diagonal, al Palacio de Justicia, antes de posteriormente trasladarse a los tribunales. Como lo decíamos más temprano, se espera primero una fase de réplica y contrarreplica. Posteriormente, los imputados pueden ejercer su derecho de palabra y luego solo quedará la deliberación de la juez. Es importante destacar que la juez podría dictaminar la sentencia el día de hoy, pero también está en su derecho de tomarse más tiempo para deliberar y convocar una nueva sesión solo para dar esa sentencia, bien sea la próxima semana o el tiempo que ellos consideren necesario. En horas de la noche, la familia de Leopoldo López, a través de la cuenta de Twitter del dirigente opositor, publicó un video que presentaría hoy el dirigente opositor durante esas tres horas que le corresponden para hablar ante la juez. Este video sería una recopilación de los hechos del 12 de febrero de 2014. Videos en los que se ve claramente a funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia disparando en los alrededores de la sede de la Fiscalía. También se ve a colectivos, a personas no identificadas con cascos, disparando hacia los edificios. Se ve el momento en que cae Juancho Montoya y posteriormente Basil Lacosta, las dos personas que fueron asesinadas ese 12 de febrero de 2014, el momento en que los estudiantes cargan a su compañero Basil Lacosta y se dirigen a la sede del Ministerio Público, que todavía no había recibido ninguna piedra, y posteriormente esas muertes es que arremeten a algunos jóvenes contra la sede del Ministerio Público. Esto lo usaría la defensa y también Leopoldo López para demostrar su teoría. La teoría de la defensa es que los hechos violentos no se suscitaron por el discurso de Leopoldo López, sino por el contrario, por esas dos muertes de Juancho Montoya y Basil Lacosta, lo que generó la rabia y la indignación entre los presentes, y eso hizo que arremetieran contra la sede de la Fiscalía en Caracas. Ese es el video que va a mostrar Leopoldo López el día de hoy durante esta audiencia. Pero también, como lo decía Laura, NTN24 pudo ingresar a la residencia de la familia Leopoldo López, conversar con Lilian Tintor y su esposa, con Antonieta Mendoza de López, su madre, y también incluso con sus hijos, Leopoldo Santiago y Manuela, de apenas dos y casi seis años de edad, para ver cómo ha sido este año y medio de Leopoldo López tras las rejas, cómo ha sido para su familia y la expectativa, por supuesto, que se genera si en pocas horas la juez emite sentencia en este caso. Veamos el siguiente informe que hemos preparado para ustedes. Siempre me imaginé que casarme con un político iba a ser complicado, pero no tanto. Hace un año y siete meses Leopoldo López se entregó a las autoridades, una decisión que su familia en principio no respaldó, pero que hoy asume con orgullo. Nosotros le pedimos que no se entregara porque sabemos que no hay justicia. Y un día antes, cuando él nos comunicó desde la clandestinidad que se iba a entregar, yo le dije, Leopoldo, piensa en Lilian, piensa en Manuela, piensa en Leopoldo Santiago. Y me dijo, mamá, ni la clandestinidad ni el exilio son alternativas para mí. Yo sería prisionero de mi alma. Consideran que no hay espacio para el arrepentimiento. Seguro de la decisión que tomó, la volvería a tomar. Leopoldo no se ha arrepentido nunca de lo que ha dicho, ni de sus acciones. Ni de su entrega, más bien siente que se ha fortalecido más. Él es otra persona, él es otro hombre. Sus dos hijos, su fortaleza. Leopoldo Santiago tiene dos años. Afronta una ausencia que hoy intentan desdibujar, entre fotografías y afiches. ¿Quién es este, Leo? Papi. ¿Ese es tu papi? Sí. ¿Y tú lo abrazas ahí? Manuela pronto cumplirá seis. Al principio desconocía la realidad. Le dijimos que su papá estaba en un programa, un proyecto especial y que todas esas rejas y todas esas concertinas y todas esas guardias era para protegerlo de los animales salvajes que estaban alrededor, en las montañas. Y era para protegerlo a él. Bueno, eso más o menos le duró un mes, dos meses, porque después, bueno, niño es niño y el cuento ya no daba más. Sin embargo, ahora es consciente de que su padre está en prisión. Como a los de su edad, dibujar le resulta divertido, aunque el mensaje en esta oportunidad sea distinto. Libertad para papi. ¿Eso es lo que tú quieres? Sí. ¿Lo extraña? Sí. Para la familia de López, las visitas a Ramo Verde han sido duras, pero el aislamiento al que he sometido ha sido un peor. Cuando sumas los castigos han sido nueve meses sin verlo. Y son golpes, ¿sabes? En medio de la ausencia, López ha buscado la manera de seguir presente en su hogar. Querida Lilian, estoy bien, fuerte y firme, convencido de que cada atropello nos hace más fuertes. Te pido, estés tranquila, que estoy bien y estoy mejor si tú estás bien. Estas fueron unas cartas que él escribió durante su encarcelamiento. Esto ahorita tiene un valor inmenso porque Leopoldo ya no puede escribir cartas, porque le han quitado el derecho a escribir. Cartas que, enmarcadas como recuerdo de un momento trágico, también han sido motivo de fortaleza. Una carta que yo podría decir que es como una prueba de vida, porque fue uno de esos castigos que no sabíamos nada de él, que ni siquiera sabíamos que estaba en Ramo Verde y me mandó esta carta con el abogado. Incluso hay espacio para el romanticismo. Hay muchas mujeres valiosas, pero tú las superas a todas. Te amo y siempre te tengo presente. Eres mi fortaleza, Leopoldo López. Esta carta es bellísima. Esto fue el día de los enamorados. Pero Leopoldo López no es el único ausente. Su padre, Leopoldo López Gil, también enfrenta la posibilidad de ser sometido a un sistema judicial cuya familia considera corrupto. Enfrenta una demanda impuesta por el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, que le impide regresar al país. Cuando vino esa medida, él estaba en Estados Unidos haciéndose unos exámenes médicos, que afortunadamente salió muy bien. Y bueno, si él entra aquí al país, él no puede volver a salir. Y se encuentra ahorita fuera del país. Es muy duro estar separado. En solo horas se espera que la juez Susana Barreiros dicte sentencia en el caso de López. Espero lo mejor, pero estamos preparados para lo peor. De ser hallado culpable, el dirigente opositor podría enfrentar hasta 14 años de prisión. Laura Karen, como ven en sus pantallas, los alrededores del Palacio de Justicia se encuentran custodiados por la Guardia Nacional, también por la Policía Nacional Bolivariana. El acceso a la prensa está restringido. También se dificulta la circulación para los ciudadanos. Solo están dejando entrar a algunas personas que se dirigen a la sala del Palacio de Justicia, pero principalmente a los trabajadores de este recinto. Vale la pena destacar también que el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, se pronunció sobre este caso. Y prácticamente adelantó que el dirigente opositor, Leopoldo López, debería ser condenado. Él los responsabiliza por los 43 fallecidos que vinieron luego de estas protestas estudiantiles que se incrementaron tras la muerte de Asilba Costa y Juancho Montoya ese 12 de febrero de 2014. Por supuesto, NTN24, acá en directo desde el Palacio de Justicia, en las próximas emisiones y titulares de la hora, le llevaremos toda la información sobre el desarrollo de este juicio. Daniela, antes de despedir el contacto con usted, quería aclarar cuáles son los panoramas que hay, digamos, con la sentencia que se podría conocer, como usted bien lo dijo, hoy o en el transcurso de los próximos días. Sabemos que la pena máxima son 13 años, casi 14, 13 años y algunos meses. Pero, ¿qué otras penas podría recibir Leopoldo López? La defensa y la familia de Leopoldo López manejan tres escenarios posibles. Por supuesto, la defensa dice que la sentencia debería ser absolutoria. Ellos aseguran que no se pudo comprobar los delitos por los que se le imputa a Leopoldo López, que como tú lo decías, acarraría hasta 14 años de cárcel. Ese sería el primer escenario, por supuesto, el ideal para la defensa. Sin embargo, ellos también han insistido en varias oportunidades que el juicio ha sido viciado e injusto. El segundo panorama sería la casa por cárcel. Vale la pena destacar que el dirigente opositor Leopoldo López, en múltiples oportunidades, así lo ha dado a conocer tanto su defensa como su familia, se ha rehusado a aceptar una casa por cárcel. Insiste su familia en que sigue siendo cárcel, que eso no sería lo justo, pero está entre las posibilidades. Este tipo de medida sustitutiva de libertad, como pasó, por ejemplo, con el dirigente del Estado Táchira, Daniel Ceballos, y también con el alcalde metropolitano Antonio Ledesma, aunque por él fue por problemas de salud. Y la tercera sería la condena, que bien podría ser hasta 14 años de cárcel por los delitos de instigación pública, asociación para delinquir y determinador en caso de incendio y de daño. Son los tres escenarios posibles que podría decidir la jueza Susana Barreiros luego de que finalice este juicio y ella dicte sentencia. Vamos a agradecer a Daniela Zambrano, por supuesto, vamos a seguir atentos al inicio de esta audiencia, que podría ser ya la final, podría conocerse entonces la sentencia contra el líder opositor Leopoldo López, encarcelado, recordemos, desde febrero de 2014 en la cárcel de Ramo Verde. Daniela Zambrano con su reporte desde la puerta del Palacio de Justicia en Caracas.